¿Había escuchado hablar de la Plaza Núñez? Hasta el momento de la apertura con el mandato del señor presidente Gustavo Petro, no. No, de verdad no. Aunque la Plaza Núñez, ubicada en el centro de Bogotá, era desconocida para algunas personas, desde hace un poco más de una semana se ha convertido en el punto de encuentro de nacionales y extranjeros, ya que después de 20 años fue abierta al público por orden del gobierno colombiano. Había permanecido cerrada por razones de seguridad, pues era blanco de los actores armados del conflicto que ha vivido el país por medio siglo. Una buena jugada del gobierno Petro para hacer entender que la presidencia y el poder está más abierto al pueblo cada vez más. Recibe su nombre en honor a Rafael Núñez, presidente de Colombia en cuatro ocasiones. La Plaza además ha sido testigo del surgimiento de la Constitución de 1991 y del cambio de 27 gobiernos, pues es a través de este pasaje por donde ingresan los nuevos jefes de Estado cada cuatro años a la residencia presidencial. Uno viene, admira los monumentos, este sol que está genial para tomarse fotos, estar con los amigos me parece súper chévere. Este es un escenario propicio para caminar y aprender sobre la historia de Colombia. Los visitantes pueden recorrer la plaza desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin ningún tipo de restricción. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.